...diferente este año. Debido a la pandemia, las autoridades están recomendando no hacer festivales y evitar las tradicionales caminatas para buscar dulces. Expertos de salud explicaron que es difícil mantener la distancia de seguridad entre los niños que salen al tan esperado trick or trick. Las fiestas masivas y las casas del terror no serán permitidas. Como alternativas, proponen tener reuniones por internet, festivales de cine al aire libre y desfiles de disfraces desde los autos.